Creo que era de vital importancia volver a ser nosotros. El partido con Pumas, lo dije después del encuentro, mis sensaciones eran de que habíamos perdido el control. Y después cuando lo revisé, cuando lo analicé, creo que no fuimos nosotros en ninguna fase, tanto ofensiva como defensiva. No fuimos presionantes, no repetimos esfuerzos como solemos hacerlo. Los regresos, nos partimos mucho, por momentos atacaba en cinco, defendía en cinco. Y no es lo que quiero como equipo. Entonces nos propusimos ser nosotros cada partido. Cada encuentro tenemos que ser nosotros. Y hoy se vio eso, ¿no? Un equipo que intentó presionar, un equipo que estuvo corto, que estuvieron juntos. Por momentos Monterrey tuvo la pelota, pero nosotros no estuvimos largos, supimos convivir juntos. Al final no es simple sacarle el balón todo el partido a un gran rival como no es Monterrey, con la jerarquía de jugadores que tiene, pero creo que lo supimos sostener. Y después, ¿qué más me preguntaste? Perdón. Sí, bueno, que volverse a meter, digamos, en la pelea de los jugadores que tenemos en la línea... Sí, volvimos a competir como a mí me gusta, y creo que eso nos acerca... No, lo que intentamos es, por ahí, ser un poco más profundos e intentar mover a la línea defensiva desde un jugador rápido y que sabemos que tiene esa explosión en corto como lo es Uriel, intentando que cuando reciban Rodo o Guti entre líneas se giren y puedan asistirlo. Creo que la que Guti patea, será lo que estoy diciendo, podía haber asistido a Uriel en el primer tiempo. Bueno, creo que en las acciones de gol también se vio un poco de esa profundidad. Bueno, después entendimos que el partido por ahí estaba en nuestra banda derecha, y veía que Nacho podía generar, Nacho Rivero podía generar peligro por ahí. Entonces, bueno, decidí a Uriel mandar a la banda para generar ese dos contra uno y dejar ese espacio que estaba ocupando Guti. Guti pasó a jugar a la izquierda, Rodo pasó más como centro delantero, como un falso delantero, y dejamos ese espacio vacío para que lo ataque Nacho de afuera hacia adentro. Y bueno, creo que funcionó. Al final de que Uriel terminó haciendo dos goles, pero más allá de eso, creo que fue un cambio para este partido y que Zepu nos está dando demasiado desde su lucha, de su entrega de los que asiste y también nos dio el gol contra América. Así que me gusta que haya competencia, me gusta que todos los jugadores luchen por un lugar y nosotros tratamos de cada partido según el plan de partido y según cómo está cada uno, poner el equipo más competitivo. Hola León, buenas noches. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. No puedo controlar el clima, no puedo controlar al árbitro, no podemos controlar las reacciones del rival si podemos controlar nuestras emociones y nuestras reacciones. Entonces hablamos en el entretiempo de que nosotros jugamos contra Monterrey y punto. Entonces, no vi la jugada, no quiero hacer comentarios sobre la jugada porque no la vi. Mis asistentes me dicen que está habilitado, pero yo no la vi. Y creo que al final los árbitros están para tomar decisiones como nosotros. A veces aciertan, a veces equivocan, pero es parte del juego. Y insisto, nosotros tenemos que acatar lo que decide el árbitro y seguir porque si gastamos energía en algo que no podemos controlar, estamos perdiendo energía para algo que las noches. ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Sí? Son tres. La vez pasada me dijiste que la afición estaba triste. Ahora me decís que son cinco. Ya lo dije en la primera pregunta. Estamos contentos porque fuimos competitivos, porque volvimos a ser nosotros y eso a mí me llena de alegría, me llena de satisfacción, ver cómo se entregan los jugadores, ver que son valientes. Al final esto se trata de ser valientes, de ir a buscar el resultado. Y que eso nos acerque a los objetivos. Hay veces que la pelota no entra, hay veces que entra, pero lo importante es que nosotros siempre dentro del campo de juego intentemos hacer lo que hicimos hoy. Y eso es lo que a mí me deja tranquilo. A mí me deja intranquilo más allá del resultado, porque por ahí con Puma podríamos haber ganado el partido en alguna jugada aislada, pero si nos alejamos de eso, nos va a ir peor. Si nos acercamos a lo que somos como hoy, a la larga creo que nos va a ir mejor. Buenas noches. No, creo que Rod es un jugador que lo puede hacer tanto por fuera como por dentro. Tiene buenos primeros contactos, tiene buenas descargas, tiene buena regada, puede ser profundo de adentro hacia afuera o puede ser profundo directamente por fuera. Y creo que en los dos roles que le tocó jugar, lo ha hecho muy bien. En el primer rol, por ahí le tocaba una fase defensiva en la que él tenía que regresar como carril, atacar como extremo. Y la verdad que lo hizo espectacular. Y creo que por dentro tiene impacto, como el YouTube Buenamérica. Entonces, puede hacerlo en las dos posiciones y eso es bueno para nosotros porque nos da variantes. Gracias.